Entonces, cuando uno empieza a entender que el 99,9% de las personas que están ahí están ahí porque están obligadas, lo que terminás de entender es que hay unas personas que sacan un beneficio por estas personas que están ahí. Y ahí está el problema. Si vos entendés que son cuatro los tipos que hay que remover, son cuatro los tipos que hay que dejar de financiar, son cuatro los tipos, los patoteros, los delincuentes, los malintencionados, que hay que remover, entendés que en realidad todo esto no tiene un problema de estructura, o sea, tiene un problema de asociación con personas que se han convertido en los cíos de la pobreza, que sacan enormes beneficios de esto, y que nos hacen a los argentinos y en particular a los porteños la vida imposible. De una vez por todas hay que empezar a aplicar la ley a estas personas, le tiene que caer todo el peso de la ley. ¡Gracias!